Todavía la casa está como que en proceso, en muchos sentidos, pero hoy les voy a mostrar un poquitito. Les voy a enseñar primero el espacio de lo que es la sala. Está chiquita, pero se los voy a enseñar porque quiero que vean algo que hoy va a ver una diferencia y ustedes van a ser los primeros, bueno, no los primeros técnicamente en verlos, pero el día de hoy que estoy grabando esto van a ser los primeros en verlos. Pero bueno, este es el espacio de la sala. Entonces está ahí la televisión, el mueble, tenemos estos dos silloncitos, sillas que se mueven, una mesita y el sillón y aquí está la entrada. Entonces este bendito espejo lo pedí por internet y me llegó roto. Entonces con una amiga lo cambié, es un poquito diferente al que quería, pero creo que funciona. Es como con maderita por aquí, pues eso es un espejo y lo voy a colgar justamente aquí porque siento como que se ve un poquito vacía esa pared y yo así me la envisioné con un espejo redondo que es ese espejo ahí y creo que combina súper bien con esto. Y después aquí atrás, esas son cosas que son de otra persona que se las tenemos que dar, pero este mueble lo voy a poner aquí. Entonces ahorita he sentido como que se ve un poquito vacío, pero creo que con eso colgado ahí y con el espejo colgado aquí se va a ver. Muy bien, entonces una persona de la iglesia nos hizo el favor y va a venir a ayudarme a colgar eso. Ahorita que así él está fuera de la ciudad, regresa, se va a tardar un día más de lo que pensó por cuestiones de trabajo, entonces va a venir alguien a ayudarme, pues a ayudarnos a los dos, ¿verdad? Para poner eso, una pareja de la iglesia van a venir a hacer eso, entonces estoy emocionada por esa razón. Entonces ahorita me voy a poner a descongelar un poquito de comida. Hoy que estoy grabando es un lunes, Hasil se fue ayer y no sabía si iba a regresar martes o miércoles temprano, pero ya me dijo que regreso hasta el miércoles. Entonces ayer fui al mandado después de dejarlo en el aeropuerto y compré algunas cosas que pensaba hacer para la comida de esta semana, pero hoy el hija de mi mamá casi me invitaba a comer para que no cocine, me dijo que sí. Y luego el miércoles tenemos grupo aquí en la casa con todos los jóvenes, entonces también vamos a comer ese día. Pues así él no va a estar mañana, entonces no quiero congelar muchas cosas porque como no se va bien cómo va a estar esta semana y luego se vuelve a ir el viernes para una conferencia de hombres de la iglesia, entonces como que no va a estar mucho aquí esta semana. Sí estoy triste, así se preguntan, porque apenas llevamos, vamos para un mes de casados, pero me acostumbré ya muy rápido a una vida con él y sí como que siento la diferencia de estar solita en la casa. Pero así pasa, lo bueno que no es como que estar saliendo cada rato porque ahí sí no sé cómo lo haría. Pero aquí tengo, miren, tengo, no sé cómo le hagan, les voy a acercar un poquito aquí. Tengo congelados pollos, así, y luego compré estas, ah no, esta es este como carne molida, pero de pavo porque escuché que es más saludable. Y también compré como estas carnitas como para hamburguesa, también de pavo, pero es que las compré porque el otro día, cuando estábamos recién casados, todavía no teníamos mucho mandado, literalmente la primera semana, y él tenía congeladas tres carnes de hamburguesas y las usamos un día para un desayuno. Yo dije, ¿eso con desayuno? Y pusimos eso con huevo. Amé ese desayuno, entonces compré, pero para que sean más saludables estos. Pero yo pienso que tal vez ahorita las voy a sacar a descongelar. Dos pollos, los pollos están bien grandotes, es que haces con un pollo y yo como. A ver, ¿hoy qué día es? Hoy es lunes, ajá. Voy a estar esto aquí en el sink descongelando. Y voy a trabajar un poquito más en lo que llegan estas personas para ayudarme con la sala. Ahorita voy a trabajar un poco, son las 4.21 de la tarde. De aquí, como en una hora más o menos, vienen a ayudarme. Y luego yo quedé de irme con mis papás a las 7, lo que quiere decir que tengo que ir de mi casa a las 6 y media para poder estar ahí a las 7. Entonces tengo como una hora para trabajar y está perfecto. Les quiero compartir un tip que uso para organizarme, luego les haré ya como que un video tal cual de cómo me organizo, con el trabajo, con la casa, con tantas cosas. Pero yo amo, y de verdad es que es una gran diferencia poner un timer en tu teléfono. Dependiendo, por ejemplo, hoy en la mañana como que tenía que lavar algunas cosas, tenía que acomodar, tenía... Tengo un desastre, como pueden ver. Me traje todas las cosas ya de mi escritorio a la casa de mis papás. Entonces otra vez hizo desastroso este cuarto. Y a veces pongo como que 30 minutos y me enfoco en hacer algo. O una hora y me enfoco como que en hacer algo. Ahorita voy a poner un timer de 30 minutos. Y es que lo que ayuda a esto, yo sé que suena como que pues lo puedes hacer sin un tiempo. Pero cuando no tienes como que un tiempo determinado, siento que en tu cabeza dices, tengo que limpiar. Suena como una tarea tan grande y tan abrumadora. Pero cuando dices por 30 minutos, ya tienes un tiempo determinado que por 30 minutos solamente es a limpiar y vas a parar, hayas terminado todo o no lo hayas terminado. Por ejemplo, ahorita yo voy a poner 30 minutos y me voy a poner a organizar mi trabajo de esta semana. Algunas cosas de marzo. O sea, tengo aquí una lista entera de cosas que tengo que hacer, que no voy a alcanzar a hacer el día de hoy. Pero por 30 minutos voy a hacer esto. Porque después también quiero organizar un poco el cuarto. Entonces, si no me pongo tiempos, luego no avanzo con nada. Entonces voy a poner 30 minutos. Me van a ver trabajar un poquito. Y después 30 minutos para organizar un poquito el cuarto también. Voy a comenzar mi... No sé cómo se dice. Díganme cómo se dice. Yo le digo temporalizador en español. Timer. Y también a veces lo que hago cuando estoy haciendo como cosas así que no voy a como que tal cual pensar en algo. A veces abro mi iPad y pongo alguna serie o alguna película que no tengan que ponerle como mucha atención. Y así como que en lo que estoy trabajando me pongo a ver algo por mientras. Nada nuevo. Nada que me requiera, como digo, poner atención porque si no luego me distraigo muchísimo con eso. Entonces voy a poner cualquier cosa. Y voy a poner a trabajar. Espero que esté bien enfocado porque como que veo que estoy un poquito desenfocado. Pero ahorita estoy trabajando un poquito en lo que es el estudio que tengo en Patreon de Corintios y quería comentarles algo porque en Instagram me dijeron que también hablara de la soltería a pesar de que ya estoy casada, obviamente hablar del tema de la soltería. Y yo nunca había visto la soltería de un modo como algo bueno tal cual. O sea, así era como que, ah, disfruta tu soltería, cosas buenas, pero para eventualmente casarte. Y lo cierto es que hay muchas personas, y lo veo en comentarios de mujeres que dicen tengo X edad y no he encontrado a la persona. Y siempre como que todo enfoca como que a la espera de cuando Dios te va a entregar a la persona correcta. Sin embargo, les quiero leer lo que dice esto. Estoy leyendo mi comentario en mi, en mi, ¿qué no? Pero dice, muchos libros, artículos de revistas, conferencias y programas el día de hoy se enfocan en el estándar bíblico del matrimonio y de la familia. Muchos de estos son excelentes y pueden ayudar. Pero mucho menos atención se le da a lo que la Biblia dice acerca de la soltería. Les estoy traduciendo, ¿eh? Por cierto, por si me atoro. Una gran cantidad de literatura y de programas para solteros es dirigido hacia ayudándoles para poder, en inglés usa como cope, como que aprender a, eh, aprender como que a lidiar, como que, ay, pobrecito, ¿qué, cómo puedo poder afrontar? Creo que no es la palabra que quería encontrar en este momento. Ajá, como que para poder lidiar, para decirlo así, como que esta situación. Y parece ser que refleja una asum, una asumción, cuando asumes algo, que estar soltero no es normal y que ser estar ciertamente no es deseable. Para admitirlo, muchos que han estado, que son solteros, han tenido dificultades porque el pecado los ha traído. Está, está refiriéndose que muchos tienen dificultades en su soltería porque el pecado ha entrado a este estado de soltería. Y tienen dificultad con respecto a esto. Y se terminan como que tirando en una cama vacía, este, que se han creado por ellos mismos. Pero, para la persona a quien Dios le ha dado un regalo de soltería, ese estado tiene muchas ventajas prácticas. Esto se los estoy sacando de Primera de Corintios, capítulo 7. 7 y se los recomiendo que vayan y lo lean porque no les quería compartir este pedazo. Pero quería compartir esto porque aquí en la Biblia dice que la soltería también es algo que Dios da como un regalo a ciertas personas. Es decir que, y por eso a veces me gusta recalcarlo, el matrimonio no es una promesa de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia te promete, te garantiza que vas a encontrar a un esposo, a una esposa. Habla de que existe tal cosa como un regalo de la soltería que Dios ha escogido y designado para la vida de cada persona. Más allá de hablar tal cual de solteras o casadas, creo que esto nos recuerda entender de que en cada momento y en cada situación de nuestras vidas debemos de mantener el contentamiento porque Dios así lo ha dispuesto. En esas situaciones que estamos en nuestras vidas, la temporada en la que estamos en nuestras vidas, disfrutar eso porque muchas veces tenemos un corazón de ingratitud porque siempre estamos viendo lo que todavía no tenemos, lo que quisiéramos. Y ahí la otra vez una amiga me decía a mí, porque todavía digo sigo, me considero todavía muy recién casada. Y las primeras semanas estaba como que muy afanada, ¿no? De que la casa y quería arreglar las cosas y quería limpiar y quería acomodar y quería que todo estuviera perfecto. Y ella me dijo, Edja, recuerda que un día deseaste esta temporada de tu vida, un día deseaste estar casada y no permitas que los afanes que están sucediendo a tu alrededor te roben de disfrutar el presente, de disfrutar el ahorita. Y eso me ayudó tanto porque en lugar de estar disfrutando este proceso hasta de tener la casa en un desastre, ¿por qué? Porque es como, wow, me acabo de mover a mi nuevo hogar y estoy construyendo una casa con alguien más y estamos mezclando nuestras vidas, estamos acomodando. En lugar de estarlo disfrutando, me estaba frustrando porque las cosas no estaban en orden, porque no tenía las cosas como a mí me gustaban, porque no tenía mis sistemas, mis mil... Ya saben que soy una persona como que de la organización. Y estaba dejando que eso estuviera robando mi presente y estuviera robando lo que tenía en este momento. Entonces, el día de hoy simplemente te quiero, aquí en un mensajito rápido, animarte a que mantengas un corazón de gratitud en la temporada en la que estés. Se preguntarán, ¿qué rayos hago en el piso? Aquí tengo una caja. En esta caja está mi vestido de novia y es que compré el servicio para que me lo limpien. Porque, pues todo, o sea, dependiendo del vestido, mi vestido tenía una cola, entonces, aunque tenía botones esos para recogerla, pues para las fotos, la ceremonia y todo eso, la traía suelta y pues está un poquito sucia. Entonces, compré el kit para que la limpiaran y aparte para que lo conservaran. Porque los vestidos blancos se hacen amarillos. Entonces, este kit dura hasta 30 años, blanco y duro esplandeciente. Y yo pensaba que tenía que llevarlo a donde lo compré. Y llego con mi caja después de casi un mes, porque no había tenido tiempo, para que me digan que yo lo tenía que hacer sola y yo no, pues me hubieran dicho. No, es que ya no sé dónde dejé. Eso traía unos papeles que tengo que llenar para mandarlo. Y no sé dónde los dejé. Ok, ya encontré. Entonces, tengo que llenar esta información. Ya está todo pagado y luego nada más lo tengo que mandar. Lo tengo que llevar a paquetería y luego ellos me lo traen. Ya estoy... Bueno, vinieron a ayudarme a colgar las cosas. Solamente pudieron colgar uno de los mueblecitos. El estrejo todavía no, porque se rompió una cosita. Así que van a venir mañana. Por eso todavía no se los he enseñado. Pero ya voy a ir a casa de mis papás. Leí a mi mamá que me hiciera unos ricos taquitos al pastor. Les voy a enseñar su delicia. Espero algún día pueda aprender a cocinar como ella. ¡Suscríbete al canal!